para aquellos que están interesados o que les gusta el dibujo de historietas y de cómics en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de rostros de historieta el tipo de rostros que se hacen en cómics e historietas y para ello vamos a usar estos óvalos como base para dibujar estos rostros y comenzaremos con rostros femeninos ocupamos la forma del óvalo no se trata de que dentro del óvalo dibujemos digamos otra vez una cabeza o un rostro sino que efectivamente el óvalo sea la forma de la cabeza lo digo porque hemos notado que algunas personas entienden un poco mal este ejercicio pero tal como lo estamos mostrando aquí el óvalo termina siendo la forma de la cabeza ese es el asunto no se trata de que hagamos trazos adicionales sino que convirtamos terminamos terminemos de convertir este óvalo en la forma de la cabeza perdón por lo reiterativo pero por la experiencia hemos visto que si es necesario hacer esa aclaración y si los trazos que estamos haciendo digamos dibujar los ojos, la nariz, la boca no es así de fácil se tienen que seguir ciertos procedimientos se tienen que tomar en cuenta ciertas medidas que aquí en este video no estamos viendo pero si ya lo hemos presentado en otros ejercicios así que si no sabes bien cuáles son las medidas del rostro simplemente puedes buscar aquí mismo en este canal esa información un ejercicio que esté enfocado hacia las medidas los cánones que se van a usar para dibujar rostros humanos desde luego en el caso de la mujer se ocupan ciertas medidas distintas un poquito diferentes a cuando vamos a dibujar rostros de hombre pero como decía aquí no es el ejercicio si estás interesado simplemente puedes ir a los ejercicios apropiados a eso a las medidas del rostro tenemos varios y creo que bastante sencillos bastante sencillos es bastante fácil de seguir así que en esta ocasión solamente estamos transformando estos óvalos usándolos como base para a partir de ellos dibujar un rostro humano un rostro masculino un rostro masculino en este caso para los que quieren dibujar cómics e historietas pues esto es básico tienen que dominar este tipo de ejercicios así que vale la pena vale la pena dominar estas técnicas y no es solo que valga la pena es indispensable no puedes ser dibujante de cómics e historietas si no haces correctamente rostros lo mismo que manos lo mismo que pies que son hemos visto que son las partes más difíciles para para los dibujantes ya que son partes que quedan desnudas o sea bueno en el caso de los pies pues puedes dibujarle una bota un zapato y ya con eso te quitas el problema y aún así no es fácil pero las manos y la cara pues no hay manera de eludir el dibujarlas así que hay que seguir los métodos la cara pues el dibujo el dibujo sólo la cara pues poder la cara pues y la cara pues que